¿Cómo hace el avión? ¿Cómo hace el avión? ¿Cómo hace el avión? No, con el yogur, cariño. El papa. El papa, aquí estoy. A ver el avión. ¿Cómo hace el avión? Viene el avión, viene el avión. Bien, abro la compuerta y aterrizo el avión. ¿Y ahora? Con la boca, cariño. Muy bien.